Música Bienvenidos, los saludamos Marce Rojas y Mauricio Arroyave para presentarles un nuevo capítulo de Fiscalía para Todos Hoy desde la Feria del Libro que se lleva a cabo en Bogotá Queremos aprovechar para que nos visiten en el stand de la Fiscalía ubicado en la entrada del Pabellón 1 En esta emisión les hablaremos de la participación de la Fiscalía en la Feria Y les contaremos las últimas noticias de las direcciones nacionales, las regionales y todas las seccionales de la Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía que está comprometida con la paz y las víctimas Estos son nuestros titulares La vigésima octava versión de la Feria del Libro en Bogotá abre sus puertas Y la Fiscalía General de la Nación tiene una importante participación con su innovador stand ubicado en el Pabellón 1 de Corferias Informe especial sobre la creciente amenaza de los delitos informáticos que dejan billonarias pérdidas No solo en Colombia sino a nivel mundial La Fiscalía General de la Nación estrena Nueva Sede en Tuluá, departamento del Valle Con el sometimiento a la justicia de Fray Camilo Flores Hidárraga, alias Tabla Y 11 de sus hombres de confianza se da contundente golpe contra las bandas criminales en el norte del Valle La Dirección Nacional de Fiscalías contra el Crimen Organizado hace su primer balance del año El CTI presenta importantes resultados en la lucha contra la falsificación de moneda nacional y extranjera Durante 14 días en la versión número 28 de la Feria del Libro en Bogotá La Fiscalía General de la Nación dará a conocer a los ciudadanos los programas académicos de la CIJ La institución universitaria adjunta a la entidad Los servicios que ofrece a las víctimas y usuarios y demostrará las técnicas en criminalística De esta forma el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo Inauguró el stand de la Fiscalía en la versión número 28 de la Feria Internacional del Libro en Bogotá Que hasta el 4 de mayo abre sus puertas para recibir a los amantes de la lectura Y en este espacio, dotado de tecnología, educación y novedades a todos los visitantes Estamos presentes con nuestras técnicas, con la microscopía, la identificación humana, la balística, la fotografía Cómo se manejan los explosivos en una investigación judicial Es decir, la invitación es para todos los colombianos, para todos los bogotanos Para que se acerquen aquí a la Feria Internacional del Libro de Bogotá Conozcan lo que hacemos, pero también nuestras publicaciones Otros espacios como este y en el que el protagonista es un robot de última generación Se roban toda la atención Es un elemento que es muy importante para la rama judicial Puesto que podemos llevar tantos elementos como escenas a los estrados y a los jueces Para que ellos tengan la evidencia como tal Este es el robot que tenemos para anti explosivos Su nombre es Titus, es de fabricación canadiense El robot lo tenemos para ir a verificar un paquete O una amenaza que nos digan que parece un artefacto explosivo Entonces mandamos al robot a través de este control Vamos mirando en las cámaras y verificando qué tipo de elemento hay Y si es un artefacto explosivo Entonces tenemos este cañón El cual lo que hace es romper el paquete Y dejarnos expuesto la bomba como tal En el stand de la entidad se encontrará además la nueva institución universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia Con programas enfocados entre otros en la investigación y el análisis criminal Ciencias forenses, sistema penal acusatorio y justicia del post-conflicto De este modo y con una oferta que va desde el conocimiento hasta la diversión Y con funcionarios de la entidad que día a día trabajan por la justicia Incluyendo nuestros caninos La Fiscalía hace presencia en la feria del libro Hoy traeremos una serie de informes especiales Sobre la creciente amenaza que se está generando a través de los delitos informáticos Durante el 2014 y en lo corrido del 2015 Se han aumentado las denuncias por estafas y fraudes en internet Debido a la imprudencia, exceso de confianza Y publicación de información privada en las redes sociales Según lo revelado por la Subdirección Seccional de Fiscalía de Bogotá Durante los últimos meses se han incrementado el más de 100% Las denuncias de los colombianos víctimas de delincuentes Que hacen uso de la información publicada en las redes sociales Para cometer todo tipo de ilícitos Actualmente lo que se está haciendo es Dejando información de cada persona Dónde estamos, con qué nos encontramos Qué sitios frecuentes visitamos Y lo que hace es que los delincuentes utilicen esa información Para acceder a su vida privada La delincuencia organizada utiliza esta información Para cometer gran cantidad de delitos Que están alertando a las autoridades Delitos como extorsiones Accesos abusivos a su sistema informático A sus redes, a sus cuentas La fiscal especializada advirtió que de manera ingenua Los usuarios aceptan en sus redes sociales A personas desconocidas Quienes crean perfiles con falsos atractivos El comportamiento delictual de esas personas Pues recojan toda esa información Que usted está dejando en las redes sociales Y la utilicen para fines ilícitos Las investigaciones relacionadas con hurtos informáticos Avanza gracias al trabajo interinstitucional Entre la Fiscalía General La Policía y los organismos financieros Que ayudan a la persecución De esta clase de delitos Carlos Mauricio Romero, Fiscalía para Todos Precisamente con el propósito de frenar Este alto índice de cibercrimen La Fiscalía General de la Nación Y Microsoft sellaron una alianza Para entregar a la ciudadanía Los principales resultados en la lucha Contra esta modalidad delictiva Así como los riesgos y las amenazas Que existen actualmente en línea El Vicefiscal General de la Nación Jorge Fernando Perdomo Torres Resaltó la importancia del compromiso De toda la sociedad Para contrarrestar estas prácticas Que dejan billonarias pérdidas en el mundo En Colombia cada segundo 12 personas son víctimas del cibercrimen Una modalidad delictiva Que tomó auge hacia el año 2001 Y que 14 años después Según expertos en el tema Hace que por lo menos El 60% de los adultos conectados Haya estado expuesto A alguna práctica riesgosa en línea Para anunciar esta y otras cifras De las investigaciones adelantadas Por la Fiscalía en alianza Con la firma Microsoft El Vicefiscal General de la Nación Jorge Fernando Perdomo Torres Se reunió con el presidente De Microsoft Latinoamérica El cibercrimen les cuesta A las empresas en todo el mundo Cerca de 300 millones de euros Asimismo Puede afectar los sistemas de seguridad De grandes fuentes de riesgo Como las hidroeléctricas Las nuevas energías Los sistemas de seguridad La misma defensa e inteligencia estatal Los sistemas penitenciarios El sistema financiero Entre otros Durante el encuentro Se habló además De los resultados De la Fiscalía En la lucha contra el cibercrimen En el país Y de los riesgos Y las amenazas Que existen actualmente en línea Hemos creado grupos Especializados Dentro de cada seccional Que están conformados Por fiscales E investigadores Capacitados Para investigar Delitos informáticos Y en el manejo De herramientas informáticas Que permitan analizar El cibercontexto Y realizar la identificación De pruebas Que ayuden a comprobar La responsabilidad penal De los investigados Desde la Dirección Nacional Del CTI En este momento Se está llevando a cabo La compra y actualización De equipos Y licencias informáticas Con el fin de mejorar Las herramientas investigativas Otra estrategia Implementada por la Fiscalía Para contrarrestar El fenómeno del cibercrimen Es la creación De dos grupos De tareas especiales Que junto con la Dijín De la Policía Nacional Se encargan de investigar Las amenazas informáticas En contra de líderes sindicales Defensores de los derechos humanos Periodistas Y otros casos Priorizados En la institución En 2014 La Fiscalía Llevó a cabo 851 investigaciones En las que fueron Utilizados medios informáticos Para la comisión De delitos 189 Por violación De la protección De información Y los datos 124 Delitos Contra la administración Pública 101 Por afectaciones A la libertad individual 80 Por patrimonio económico 73 Por seguridad pública 70 Por delitos Contra el orden económico Y social 25 Por hechos Que atentaron Contra la vida Y la integridad personal 12 Por conductas Contra personas Y bienes protegidos Por el derecho Internacional humanitario 34 Por afectaciones A la libertad De integridad Y formación sexual 21 Contra la integridad moral Y 16 Por atentados A los derechos de autor Lo que estamos haciendo Nosotros Es demostrando Que podemos Avanzar En la consolidación De tecnologías A nivel De nuestra institución Pero que al final Lo que van a revertir Es precisamente En las mejores Investigaciones penales Investigaciones más efectivas De acuerdo con cifras Entregadas por Microsoft Más de 400 millones De personas Son víctimas Del cibercrimen En el mundo Lo que genera pérdidas Por 113 billones De dólares La Fiscalía General De la Nación Puso en funcionamiento Un moderno Centro de Operaciones De Seguridad Una solución Que se implementó Para brindar A la entidad De ataques informáticos Este proyecto Nace como pionero En una entidad Gubernamental No militar En Latinoamérica Este es el Centro de Operaciones De Seguridad De la Fiscalía Desde aquí Un grupo élite De investigadores De ingenieros Protegen toda la información Contenida En los sistemas Operativos De los 25 mil Equipos De la entidad Contra cualquier tipo De ataque Producto Del avance Vertiginoso Del cibercrimen Y el ciberdelito La información Es el activo Más importante De las organizaciones De las empresas De las entidades Y en el gobierno Particularmente La Fiscalía Como el órgano De persecución Penal La información Reviste Un valor Muy importante Cibercrimen Es la modalidad Del delincuente Que está Tratando de acceder A nuestra plataforma Para poder Robar O sustraer Información Confidencial De la entidad Bases de datos Están los hackers Que quieren tener fama Saber que atacaron Una entidad O una organización Privada Y tener esa visión De ser conocidos A nivel mundial Y están los crackers Que son los que Roban la información Y piden O secuestran Esa información Y piden un dinero Estos equipos Dotados con tecnología De punta Son manipulados Por investigadores Del grupo De delitos informáticos Del CTI E ingenieros Capacitados En hacking ético En su nivel Más avanzado El centro De operaciones De seguridad SOC En estos momentos Está en capacidad De verificar Y está auditando Las 812 sedes Que tiene la entidad Estamos en tiempo real Determinando Los ataques Que se presentan Podemos tomar Protección Mitigar el riesgo Que se está presentando Acá en la entidad Y es que según información De este mismo centro De operaciones En la fiscalía Se registran al mes Cerca de 90 millones De ataques Por los denominados Hackers Y personas anónimas Que operan Desde Colombia O incluso Otros continentes Como Asia Y África Podemos decir Que somos la entidad Gubernamental Y judicial No militar Que es el primero En Colombia Y en Latinoamérica Que tiene un centro De operaciones De este modo La fiscalía Y la tecnología Y hacen la mejor alianza Para combatir el crimen También en la red La fiscalía general De la nación Estrena una nueva sede En Tuluá Departamento del Valle Instalaciones que brindarán Mejor servicio A los usuarios Y bienestar A los funcionarios En pleno centro En pleno centro De la ciudad Corazón del Valle Del Cauca Se inauguró La nueva sede De la Fiscalía General De la Nación Pensada para garantizar Un mejor acceso A la justicia A los tulueños Lo que estamos buscando De acuerdo a las directrices Del señor fiscal general De la nación Es unificación Buen ambiente De bienestar Mejores Infraestructura Para las sedes De la Fiscalía General De la Nación Y para nuestros funcionarios 60 servidores Distribuidos En 6 áreas De la Fiscalía Se concentrarán En un solo edificio Esta nueva sede Va a albergar Todas las estructuras De la Fiscalía General De la Nación En esta ciudad Que estaban Hasta este momento Distribuidas En dos sedes La URI Y las fiscalías Radicadas Entonces los usuarios De la ciudad de Tuluá Podrán tener En un solo sitio No solamente La URI La SAU Sino también El cuerpo técnico De investigaciones Del CTI Y los fiscales Locales Y seccionales A partir de la fecha Los tuleños Serán atendidos En la nueva sede De la Fiscalía General De la Nación Con servidores Que seguirán Prestando un servicio De calidad En pro de garantizar El acceso A la justicia Mayerlín Andrade Fiscalía para todos Fray Camilo Flores Hidárraga Alias Tabla Y 11 de sus hombres De confianza Miembros de la banda Criminal Paz Alianza Valle Se sometieron Ante una comisión De la dirección Contra el crimen Organizado Apoyada por la Dijín De la policía En una finca En zona rural De Roldanillo Valle del Cauca 12 hombres Al mando de Fray Camilo Flores Hidárraga Alias Tabla Pertenecientes A la banda Criminal Paz Alianza Valle Que opera En el norte Se sometieron A la justicia A través del Director de Fiscalía Especializada Contra el crimen Organizado Álvaro Sarmiento Quien estuvo Acompañado Por el director De la Dijín General Jorge Rodríguez Hoy se sometieron Dos integrantes De esta organización Criminal Que aquí En esta parte Del norte Del valle El Zarzal Aquí Rosso Roldanillo Teniendo una injerencia En la parte militar Es decir En sus alrededores Contener la presencia De otras organizaciones Criminales En el valle Gustavo Palomino Araujo Alias Camilo El jefe De la banda Criminal Fue quien Desde la cárcel Facilitó Como mediador El sometimiento De este primer grupo Que integraría A sus hombres De confianza Esta persona Dentro de su colaboración Para obtener Algún beneficio De la fiscalía Solicitó Con su abogado Tener conversaciones Afectos De someter A su organización Criminal Tanto para los hombres Que dejaron las armas Como para la fiscalía Este sometimiento No implica ningún beneficio De carácter político Ni judicial Que no esté Dentro de los parámetros De las normas penales El sometimiento Está basado En las normas Que el código penal Y las normas procedimentales Tiene actualmente No hay ninguna Conversación Sobre un beneficio Adicional Sino las normas Que rigen Esta clase De conductas Delictivas El acuerdo Implicó Que los 12 hombres Que se sometieron A la justicia Además de aceptar Sus responsabilidades Penales Por las cuales Eran investigados Hicieran entrega De una caleta En la que fueron Encontradas Armas Uniformes De uso privativo Y granadas Estarán sometidos A los delitos De concierto Para delinquir Agravado De tráfico De armas Porte de armas Y el delito De utilización De uniformes Seis cines El proceso Iniciado Por Flores Hidárraga Y 11 de sus hombres Hace parte Del sometimiento A la justicia De un total De 120 integrantes De esta banda criminal Que opera Al norte del valle Arnulfo Méndez Fiscalía para todos Priorizar la lucha Contra las bandas criminales Hizo posible Que estas estructuras Hayan sido afectadas Por acción Por acción De la fiscalía Más de 2.000 De sus miembros Han sido enviados A la cárcel O recibieron Medio aseguramiento Durante los últimos 14 meses 210 integrantes De bandas criminales Han sido capturados Por las autoridades Encabezadas por la fiscalía En lo que va corrido Del 2015 Hemos capturado Integrantes De organizaciones criminales Como el Clan Usuga Los Rastrojos De la oficina De Envigado Igualmente Organizaciones Dedicadas A la red sicarial En Bogotá Durante los últimos 14 meses La organización Más afectada Ha sido los Usuga Con la captura De 157 cabecillas Regionales Y 28 servidores públicos Vinculados a esta banda Harlinson Usuga Usuga Alias Orejas Esta persona Era la que le manejaba Los temas De narcotráfico La relación De este Clan Usuga Con carteles mexicanos El balance parcial De la lucha Contra las bandas criminales También llamadas Bacrim Muestra resultados exitosos De los capturados Durante el año pasado 210 aceptaron cargos Y 1100 terminaron Preacordando con la fiscalía Antioquia La Guajira Santander Norte de Santander Valle del Cauca Huila Nariño Y Bogotá Han sido las regiones Del país Donde se han dado Los golpes más fuertes Al Clan de los Usuga Alfredo Escobar Fiscalía para Todos 15 delincuentes capturados 6 bandas desvertebradas 8 condenados Y la incautación De 14.666 millones de pesos De moneda nacional Y extranjera Son cifras que presenta El CTI En su lucha Contra el dinero falso En Colombia Pese a las características De seguridad Que imitan Los falsificadores De moneda nacional Y extranjera El grupo especial Del CTI Enfrenta a estos delincuentes En cada una De sus modalidades Hemos logrado identificar Que estas organizaciones Estos grupos delincuenciales Operan en dos grandes áreas Una de ellas Es el área de producción Encuentra el impresor Que es la persona Que pone Sus conocimientos En impresión Y el maquillador Que es la persona Que da el detalle final A cada pieza falsificada La otra gran área De estas organizaciones Es el área de distribución Que ya es donde Se encuentran Todas aquellas personas Que se encargan De introducir En el circuito económico Este dinero falsificado Teniendo como base La profesionalización La pericia Y el conocimiento Los investigadores De la unidad Contra la moneda falsa Descubre en el ilícito A través de la transferencia De calor Se quiere trasplantar La imagen Que aparece aquí Y poderla pegar En los billetes De 50 mil pesos Que están fabricando Este es un caso En el cual se aprecia Que esta imagen Ha sido trasplantada Al billete De 50 mil Que están falsificando Con el fin De imitar Esas seguridades Con estas planchas Se hace la imagen Para poder realizar La característica De relieve De los billetes Una gran cantidad De personas Lo único que revisa Es que el billete Tenga esa característica De relieve Y lo palpa Con una plancha De estas Pueden imitar Esa característica De seguridad Para luchar Contra las bandas La fabricación De moneda falsa Y la distribución De esta El grupo Del CTI Cuenta con elementos De alta tecnología Que permiten Enfrentar el delito Nosotros tenemos Policía técnico-científica Que nos apoya En las diferentes Labores investigativas Y en las diligencias Como allanamientos Y registros Donde nos acompañamos De peritos En documentología Peritos en informática Que nos detectan Y de manera preliminar Nos informan Las características Que reúnen Estos billetes Y si son falsos O son auténticos El trabajo Coordinado Entre la Fiscalía Y los investigadores Del CTI Contra la falsificación De moneda nacional Y extranjera Tiene sus resultados Positivos Pues los delincuentes Son capturados Y judicializados Se ha logrado Capturar Aproximadamente Unas 15 personas Han sido judicializadas Debidamente Y con Los acuerdos Y allanamientos A esos cargos Que la Fiscalía Les ha imputado Hoy encontramos Que aproximadamente Unas Ocho personas Han sido Ya condenadas Debidamente Las personas Vinculadas A estos procesos Donde responden Por el delito De fabricación De moneda falsa Enfrentarán penas Entre 4 y 8 años De prisión Armando Nibia Martínez Fiscalía Para Todos Y ahora llegamos Al espacio De Fiscalía Responde Donde ustedes Nuestros televidentes Pueden enviarnos Todas sus inquietudes Hola Bienvenidos A Fiscalía Responde De la sección De ustedes Nuestros televidentes Les cuento Que en Arroba Fiscalía Col Alcanzamos 342 mil Seguidores Y en Facebook 26 mil Y precisamente Uno de ellos Nos envía La siguiente pregunta ¿Las anotaciones Judiciales Que registran En la Fiscalía Son eliminadas Aún después De cumplir La condena? La respuesta A continuación Veamos Muchas gracias Por su pregunta Si efectivamente Una vez Los despachos Judiciales Reportan La extinción Archivo O prescripción De una sentencia Condenatoria Y llegan La documentación A los puntos De registro A nivel nacional La Fiscalía General de la Nación Hace una actualización De información Esto implica Que una vez Actualizada Este registro Ya no volverá A aparecer La sentencia Referida Y en la cifra De esta semana Les cuento Que en los últimos Cinco años La Fiscalía Evitó la comercialización De 8.500 millones De dosis de cocaína Y ahora vamos Con la pregunta De nuestro televidente Mi nombre es José Yisipinzón Castillo Soy de la ciudad Ibagué Y quiero saber ¿Cuál es la jurisdicción De las personas Indígenas? Que ellos mismos Tienen sus propias leyes Que someten Tanto a una persona A la justicia De ellos mismos Gracias señor Castillo Por su pregunta La constitución nacional Desde el preámbulo Establece Que La nación colombiana Se categoriza Por tener Integrantes De muchas etnias Por eso Somos una nación Multietnica Y pluricultural En razón a ello El artículo 246 De la propia Carta Política También Reivindica Y reconoce Que las autoridades Indígenas Pueden ejercer Jurisdicción Uno Dentro de su territorio Dos Conforme a sus procedimientos A sus saberes Tres Siempre Que en su actuar Se respete La propia Carta Política Los factores Que determinan La competencia Jurisdiccional Son el subjetivo El territorial El objetivo Y sobre todo La conciencia Indígena Es decir El reconocimiento Por parte De quien está Siendo procesado Que lo está Haciendo Por autoridades Legítimamente Establecidas Dentro de la Jurisdicción indígena Recuerden Recuerden que ustedes Pueden seguir Todas las novedades De nuestra entidad A través de nuestras Redes sociales Arroba Fiscalía Cole en Twitter Y Fiscalía General De la Nación Colombia en Facebook O también pueden Visitar nuestra página Web www.fiscalia.gov.co La próxima semana Nos vemos con más Preguntas Digitales Porque su opinión Es muy importante Para nosotros Y esto es Lo que fue noticia Esta semana El Fiscal General De la Nación Eduardo Montealegre Linet Advirtió esta semana Que el ataque A los miembros Del Ejército Nacional Es una grave Violación al derecho Internacional humanitario Y a la tregua Unilateral Calificó como Crimen de guerra Tras la muerte De 11 militares Y otros 24 heridos En el municipio De Buenos Aires Cauca A pesar de lo ocurrido Y no obstante Su gravedad El Fiscal General De la Nación Considera Que la guerrilla De las FARC Y el gobierno Nacional Deben persistir En sus esfuerzos Por alcanzar La paz Y como tal Deben mantener Las negociaciones Que se llevan A cabo En La Habana Cuba El vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo aseguró Que existen serias dudas Sobre la legalidad Sobre la legalidad De la decisión De un juez De Barranquilla Atlántico Quien dejó En libertad Al exgobernador De La Guajira Juan Francisco Gómez Más conocido Como Kiko Gómez Es un habeas corpus Que va en contravía De dos órdenes O dos medidas De aseguramiento Dos órdenes De privación De libertad De jueces De la república Proferidas Con todas Las formalidades Legales La dirección Especializada De policía Judicial De crimen Organizado De la Fiscalía General Se incautó De tres toneladas Y media De insumos Para la fabricación De drogas Alucinógenas En una operación Realizada Con el apoyo Del ejército Y el gaula De la policía Corresponde Con sustancias Sólidas Como soda Cáustica Hidróxido De potasio Carbón Activado Y metabisulfito De sodio Que son los elementos Entre otros Que sirven Para el procesamiento Y para que Lleguen A los laboratorios A procesar La cocaína La Fiscalía General Anunció Que 298 Personas Sindicadas De abusos Sexuales Contra niños Fueron Capturadas En una operación Realizada Durante los días 20 y 21 De abril Del año 2015 En el año 2014 La Fiscalía General De la Nación Recibió 55.955 Denuncias Que involucran A más De 67.000 Víctimas Menores De 18 Años Esto Por todo Tipo De delitos De esos Denuncias 4.488 Casos Fueron Imputados Por delitos Sexuales De los cuales 3.188 Fueron Delitos Sexuales Cometidos Contra Menores De edad La acción Oficial Se realizó En el marco De la estrategia De priorización Que la entidad Desarrolla Para atacar Los delitos Que se cometen En contra De los niños Y adolescentes En todo el país Por esto La fiscalía Ha conseguido 436 sentencias Condenatorias Hemos llegado Al final De Fiscalía Para todos El espacio Institucional De la Fiscalía General De la Nación Recuerden Que la Fiscalía Ha dispuesto De líneas Telefónicas Para que ustedes Los televidentes Presenten Sus denuncias Penales Línea Gratuita Nacional 01891611 En Bogotá El 414 9137 Nos despedimos Pero antes Invitamos A quienes nos siguen A través de la señal Institucional A que nos acompañen El próximo lunes A las 7 de la noche Cuando les presentaremos Una nueva emisión De este programa La Fiscalía General De la Nación Comprometida Con la paz Y las víctimas Hasta entonces